Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta, y en esta ocasión, pues bueno, estamos en un programa más de Crónicas de Banqueta, presenta, y está con nosotros Federico Chang. Federico Chang es de la ciudad de Sonora, y él ha estado en medios, tanto en radio como en televisión, pues por más de treinta y cinco años, ¿verdad Federico? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Oye, sí, cierto, ¿por qué hay diferencia de horas? Son dos horas, son dos horas precisamente. Buenas noches aquí, buenas tardes allá. Sí, buenas tardes acá, recién son como las paradas a las cuatro, y pues bueno, aquí andamos con mucho gusto saludándoles. A todos, gracias por la oportunidad de estar platicando con ustedes en la medida de lo posible, compartir con ustedes, pues parte de la experiencia que a lo largo de treinta y cinco años ya, en radio y en televisión, acá en nuestra ciudad capital, de Sonora. Claro, claro, vamos a platicar un poco contigo, porque has estado en los medios, yo les decía, este, pues radio y televisión, y eres un personaje ya hecho allá en en Sonora, ahorita vamos a a ver, ahorita tienes ahí un programa, y incluso, ¿no? En las mañanas, cuéntanos un poquito. Bueno, en radio tengo treinta y cinco años, ya cumplo treinta y cinco años, y ahorita actualmente, desde hace algunos años a la fecha, que serán unos veinte años para la fecha, he estado en radios, en programas de mañana, de los morning show, que se le conocen en muchas partes, donde predomina más el humor que sobre otras cosas. Ahorita estoy actualmente al aire, de seis a diez de la mañana, en lo que es el canal noventa y siete uno, los número uno de acá de Hermosillo, en multiplataforma, y las primeras dos horas de estas cuatro son dedicadas a un noticiero, se llama Número Uno Noticias, el titular se llama Noé Curiel, que se acaba de integrar a nuestra estación, y el cual Lino Martínez y un servidor lo acompañamos. A las ocho ya entramos nada más, Lino Martínez y yo con el programa de humor y de entretenimiento, que se llama Los de Talega, que acá en el norte, y con muchas partes a lo mejor de la república, Los de Talega es un filtro que se utiliza para el café, café de Talega, que le llamamos acá nosotros en el noroeste de México, y en referencia a ello, el programa este se llama Los de Talega, que pues tiene doble ahí, ¿no? Y sobre todo es de humor, y bueno, eso es parte de lo que hago en radio. Y ya después en televisión, ahorita actualmente me encuentro trabajando desde hace treinta años en Televisa Sonora, en el cual actualmente hay un proyecto de televisión que se llama El Mercadillo, que pasa de lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde hora acá de Hermosillo, en el cual se trata, es una iniciativa de Televisa Sonora para reactivar el consumir local, para pequeños y medianos negocios, y aquí estamos conduciendo ese programa, donde damos a conocer todas las ofertas, oportunidades de servicios, de productos, de estos pines, de los pequeños y medianos negocios, ¿no? Y aquí andamos, y bueno, en televisión también a lo largo de algunos años se conduje un programa de talento infantil, que acá en El Mercadillo es muy conocido durante muchos años, que ya no está al aire, se llama Risas, se llamaba Risas Estrellitas y Sonrisas, y después me tocó conducir durante algunas temporadas, unos dieciséis años, un programa de concurso de aficionados, en el cual semana a semana, durante cuarenta semanas en el año, iba a las diferentes plazas y colonias de nuestra ciudad, y grababa el programa este con un mariachi, se subía a la persona que quería cantar acompañado del mariachi, y pues bueno, a lo largo del año hacíamos eliminatorias y hacíamos una gran final, y ahí se, pues más o menos hay un poco la popularidad de la cual la gente aquí en Hermosillo me conoce, y ahora así estamos ya, la gente pues puedo decir que tengo, ahora sí que la gran fortuna de que me conozca, aún siendo ya muchas personas adultas también, y muchos jóvenes que han interactuado ahora con las redes sociales, con el servidor. Claro, de las cuales pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Lo comentábamos, que estas ya estaban, pero nosotros, nosotros no las ocupábamos, y ahora con motivo de la pandemia, pues nos ha dado, a hacer, por ejemplo, esta entrevista, que acá, pues bueno, les platico que sí se consume un poquito de televisión local, pero yo por eso hice ahora, en esta semana, dar a conocer, pues gente que en sus estadios, en sus estados, en sus lugares de origen, pues también son personas que ya todo mundo las conoce, estando allá, y tú eres una de ellas, ¿no? Estando en Sonora, y nadie se puede imaginar a Federico en la parte seria, por ejemplo, dando noticias, pero también cantando, también haciendo personajes, también este, haciendo reír, ¿no? Estas facetas que tú haces, que de verdad, los invito a conocerte, ahí hay un, en YouTube, te pueden encontrar, y de verdad, con este, pues te digo, con esos cambios, ¿no? En los que tú puedes dar, estar serio, pero también proporcionar humor. Sí, incluso hace poco, recién acabamos de terminar un proyecto, acá en Televisa Sonora, que se llama Pura Cura, que era un programa de concurso, pero también entretenimiento, donde nosotros sacábamos personajes, un compañero que se llama Francisco Perú, reconocido aquí en Sonora, como un gran acto, con él, pues uno, con él junto, con él conducíamos, entre ellos, son las Virginias, son las hermanas queradas, son los compitas, son los músicos venidos a menos, que contaban anécdotas muy chistosas, en fin, o sea, era parte, ¿no? Y en su momento también incursioné, hace poco más de 30 años, en el teatro local, en donde me tocó acompañar a una persona que seguramente conocerán, se llama Jesús Ochoa, este gran actor, que es hoy el líder de la ANDA. De la ANDA, exacto. El líder nacional, bueno, pues fuimos amigos, compañeros, en dos obras de teatro, que me tocó acompañarle como actor a él, aquí en Sonora, y nos hicimos grandes amigos, a tal grado que en su momento él le tocó ser damo de mi boda, o sea, que en vez de llevar damas en mi boda, llevaba damos, caballeros, ¿no? Y él, junto con un gran amigo, Alfredo García Márquez, que en paz descanse, llevaban el lazo, él me lazo ahí en mi boda, ¿no? El ejército Ochoa, Chobi, el famoso Ochoa. Exacto, exacto. Y entonces, pues bueno, siendo conocido allá, pero tú, ¿cómo inicias? ¿Cómo se te da esto de querer hacer televisión y querer hacer radio? ¿Cómo nace? Hijo, la mañana, bueno, el querer hacer radio primero, televisión nunca imaginé, aunque en un principio cuando yo estaba más pequeño, bueno, mi papá, mi tutor, el tío Marcelo, acá en Sonora, justo es una persona que era caricaturista, y esta persona fue precursor de la televisión en Sonora, de XWH Televisión, en ese momento Canal 6, que pertenecía a Telesistemas Mexicanos en Sonora. Ah, y él fue precursor de los programas infantiles, de talento infantil, acá en Sonora. Entonces, curiosamente, cuando yo estaba pequeño, iba y los acompañaba a los programas, y ahí me daba cuenta, nunca pensé que me fuera a gustar, y que ya en el paso del tiempo yo me hiciera cargo de uno de los programas infantiles más icónicos de Hermosillo. Entonces, esto, ¿cómo te puedo decir? Fue por hambre, por necesidad, por equivocación, o no, por consejo, por vocación, que de repente me encontré en radio, porque yo pertenecía a un grupo de jóvenes de una parroquia aquí de Hermosillo, que se llama San Juan Bosco, y por ahí me gustaba mucho escuchar mi voz en las bocinas, y leía las lecturas en misa. Y pues bueno, de ahí de repente un padre, que fue obispo de Huejopan, de León, Oaxaca, me dijo, oye, pues ven para acá. Yo, Don Enrique Pino, necesito que me ayudes a grabar unos audiovisuales para la iglesia. Ah, bueno, yo metía en la voz a esos audiovisuales, a muchos audiovisuales de temas diversos para la iglesia, y con el paso del tiempo me di cuenta que, bueno, tenía la facilidad para hacer eso. Pasa el tiempo y el mismo padre Pino, Don Enrique Pino, que fue obispo en su momento de Oaxaca, dijo, el padre, ¿sabes qué? Necesitamos que tenga licencia de locutor, porque la iglesia va a tener un espacio en radio y necesitan tener licencia para poder salir al aire. Pues hicimos todo el proceso, hicimos el examen, lo pasamos, tenemos nuestra licencia y todo, y grabamos algunos programas, pero nunca salió al aire. Te voy a decir por qué, porque había lecciones en ese tiempo y pararon todo, ¿no? Pararon todo lo de la iglesia. Y ya me quedé yo volando con la licencia y con los programas, nunca recibía un sueldo porque era como de fe la cosa que hacíamos. Y después por hambre y por necesidad dije, tengo licencia de locutor, pues bueno, un amigo mío, padre Manuel Campa García, de una parroquia de aquí de Hermosillo, le dije, padre, necesito trabajar. Ah, ven, tengo un amigo que es dueño de la radio. Y fuimos, le presentó, tras, 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 con decirte que a los dos meses ya tenía mi trabajo. O sea, al, en dos meses fue que me dio mi trabajo, se dio un enroque por ahí, en la cual se vino a Hermosillo, un conductor muy famoso de Sábados con Saldaña, en Inevisión en aquellos tiempos. Sí. Estaba el señor Sergio Romano. Ajá. Hermano de la esposa del expresidente José López Portiño. Exactamente. José López Portiño. Bueno, su hermano Sergio Romano se vino acá a Hermosillo, a Sonora. Y él ocupó una persona que estaba en ese momento en radio para acompañarla en el programa de televisión. Se abre ese espacio y estoy ahí y caigo. Y bueno, en septiembre, el 30 de septiembre del 85, fue que tuve mi trabajo ya en mi plaza, en radio. Y ahí estoy. Ya después televisión se dio con el tiempo. Igual a los meses, a los días, perdón, no es cierto, a los años, me invitan a hacer voz de una cadena comercial, que acá se llamaba Comercial BH. Claro. Y bueno, era la voz e imagen. Y de ahí salte a televisión y pues bueno, ahí se dio. Se dio. No cumplía con las expectativas de galán, nunca. No, de guapito, fortachón. Todo lo contrario, la antítesis de todo galán de televisión. Y pues bueno, en ese tiempo aquí me aceptaron y aquí estoy. Y todavía hoy en día se vuelve viral aquí en Sonora una grabación que hice de un comercial para esta cadena comercial del 91. Bueno, es la venta de los compradores, una cosa así. Luego te lo comparto por ahí. Sí, claro. Y pues bueno, se dio de que se está viralizando de nuevo ese comercial. Cada año en la misma época se viraliza, me llega, me llega, me llega por WhatsApp, por redes sociales. Donde sale el precio del 1991 fue esa campaña. En 1991 la campaña de un centro comercial acabé. Un supermercado tipo Urrera, que era la VH, tipo VH, las cadenas comerciales de Sonora. Ya, pues con gusto mándalo para que lo escuchemos por aquí. Y aparte, porque en esos tiempos yo creo que sí era un poquito más la calidad en el trabajo, más que la belleza física como hoy en día se acostumbra. Era un poco más la calidad, ¿no? De ser locutor, porque hablas, por ejemplo, de una licencia con la cual ahora, pues ya no existe esta licencia. Ya no hay un permiso de gobernación. Ya no te están vigilando. Ya en las redes puedes, tienes un poco de mayor libertad. Y aún así todavía dicen que no hay tanta libertad. Yo siempre que hay mayor libertad. Y antes no, porque antes sí te tenían, pues un poquito más este, si lo puedes decir, no lo puedes decir, nos va a castigar gobernación. Pero sí había como esa, ¿no? Esa, esa... Había una restricción y sobre todo había una educación, que era lo importante, porque para tener una licencia tenías que tener unos estudios mínimos, por lo menos de lo que era preparatoria, tenías que tener cultura general. ¿Cultura general? Sí, cultura general, pronunciación de lenguas extranjeras y sobre todo el conocimiento. No artículo por artículo, pero sí conocimiento de la IFE desde radio, televisión y cinematografía. Bueno, entonces ya con esas bases, pues te cuidabas mucho de hablar correctamente, de decir las cosas como eran y como deberían de ser. Y formabas parte de un medio el cual en ese tiempo era para no solamente tener, sino también para educarse, decía. Exacto. Ya con las radios culturales y de gobierno, pues ya se... La radio comercial se disparó para otro lado y pues ahí seguimos. Exacto, un poco más entretenimiento, pero un entretenimiento que quizá no te educaba tal cual. Pero no te deformaba algunas cosas, ¿no? Porque se cuidaba hasta el lenguaje. Y hoy en día tampoco ya pasa desapercibido. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí que incluso en redes sociales, por ejemplo, bueno, ya una página que ahí tenía, ya la perdí, me la quitó Facebook, por cierto, porque al fin de cuentas las redes sociales no son de uno, son de Facebook. Exacto. Y quién sabe cuánto vayan a tardar y quién sabe si un día de mañana los vayan a quitar. Exacto. Incluso siendo un medio, a lo mejor igual te elimina. Yo veo lo que le pasó a este señor, hombre, al Trump, que le quitamos el Twitter. Exacto. Digo, no son de uno las redes sociales, son de ellos. Entonces, a mí me tocó la experiencia que mi fanpage, por ejemplo, que tenía mucho alcance, que acá para tener, bueno, para ser hermosillo tenía, pues, un muy buen alcance por las publicaciones que hacía, más que nada de humor. De repente comete las faltas uno y pues te la quitan, te la eliminan y te das cuenta y dices, bueno, las redes sociales sí forman parte complemento, pero no es lo importante. Exacto. Y al fin de cuentas, si el día de mañana Facebook, Twitter o las redes sociales deciden quitarmelo, pues, bueno, voy a seguir trabajando. Y para ello creo que hoy en día los medios tradicionales, y más con la pandemia, pues han tomado mayor relevancia y más fuerza porque la gente, con la facilidad misma con la cual en las redes sociales te pululan las fake news, buscan dónde tener la certeza y hoy en día radio y televisión te dan la certeza que buscas. Claro, claro. Y con eso, hasta que estás tocando el tema de la pandemia, que pues al principio eran tres meses y después, pues bueno, ya llevamos año, casi un año y medio. ¿Cómo les ha ido allá en Sonora? Hijo de la mañana. Bueno, pues sí ha estado difícil, sí ha estado complicado. Hoy en día estamos, como en todas partes, estamos viendo una tercera ola. La cuestión de los negocios, ha habido muchos negocios cerrados, ha habido mucha pérdida de empleo, y también nosotros como medio en el cual ofrecemos servicios de espacios para negocios, vimos también que sí hubo necesidad en su momento, incluso en radio y en televisión, por eso nació el mercadillo precisamente para apoyar la activación económica que ha dado resultado. Pero sí vemos que nos ha afectado bastante a todos. Hay muchos compañeros que se quedaron sin trabajo, hay muchos conocidos que están en la misma situación, muchos que perdieron familia por la enfermedad. Y hoy en día, pues lo que sí vemos y lastimosamente que hoy, por ejemplo, mucha tristeza nos da que jóvenes que les toca vacunarse no están yendo. Entonces, ya no sabe uno qué pensar. Pero en los negocios, sí vemos muchos negocios que están tratando de recuperarse, de levantarse. Muchos cerraron, como te digo, y en los medios de comunicación en los cuales trabajo, en los dos justamente atinadamente dirigidos por dos mujeres, en los dos medios, hemos salido adelante. Gracias a Dios. Se ha prevalecido mucho al personal, a quien hacen los medios, porque estamos detrás de la cámara, detrás del micrófono, frente al micrófono, delante de la cámara. Y se ha hecho un esfuerzo grande para apoyar, no solamente a los que trabajamos, sino a los que hacen posible que esto siga, que son los anunciantes, los comerciantes, los negocios. Pero sí, es una etapa difícil. Sí, exacto. Y a nosotros que nos queda un poco el entretener, ya que tenemos ahí un medio, pues el de avisar también, alertar a las personas, que esto sigue y continúa, por favor, sana distancia, cubrebocas y demás, porque esto continúa y si seguimos así, pues va a ser ahí como que el círculo de nunca acabar. Así es. O sea, tenemos que salir a trabajar, tenemos que seguir a buscar a la chuleta, como le llaman, pero hay que seguirnos cuidando. Y hasta ahorita, después de la vacuna, y ha sido comprobado el cubrebocas de impuesto, creo que es lo que nos puede marcar diferencia. Claro, claro. Con eso nos ayuda y la vacuna y todo. No se va a terminar, pero nos ayuda mucho, ¿no? Es mejor que no tenerlo. Oye, Federico, también, sí, un poco. Se ve, por ejemplo, sí ha cambiado muchísimo, lo estamos notando ahora por las redes sociales y demás, que la televisión ha cambiado un poco, ha cambiado las audiencias, ha cambiado el público, ¿no? Ya no tienes en televisión al gran número de, pues ni de anunciantes ni de televidentes. Ahora se ha segmentado mucho más, pero este público que tenemos, por lo mismo que se segmenta, es como más especializado, ¿no? Te ve porque de verdad le interesas. Sí, y quien está viendo televisión que hoy en día, contrario a lo que podíamos pensar por la misma, pues ahora sí, la televisión, la radio, incluso la prensa, se ha tenido que diversificar. No con ello pierde la audiencia, sino al contrario, según números, no de nosotros, sino de la IFETEL, en la cual la televisión y la radio, como medio tradicional, se ha consolidado y se sigue viendo mucho. Lo que sí es que se ha adaptado a los tiempos, tratando de buscar diferentes canales, diversificando la plataforma como tal, un canal no solamente ver el contenido, la televisión abierta, sino también verlo a través de YouTube, de verlo a través de esto, de verlo a través de eso. Se ha multiplicado, porque al fin de cuentas, lo que veo que se ha pulverizado, desde mi punto de vista, es precisamente las redes sociales, desde mi punto de vista. Porque con la facilidad que tienes con la que abres uno, pues los contenidos son muchos. Tendría que ser algo, un creador de contenidos muy, 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 muy capaz, muy fuerte como para ganarle al contenido que todavía hoy en día genera una radio, una televisión. Entonces, tendrías que tener un buen equipo para que la gente se mantenga ahí. Porque así como yo, por ejemplo, podría tener su canal o sus redes sociales, hay como 50 mil veces más. Y igual hay 50 mil públicos diferentes, al cual le puedas llegar y también ellos puedan ver al mismo tiempo. Entonces, a mí se me hace que se ha pulverizado mucho más la facilidad, las redes sociales, en cuestión de cantidad de gentes o de contenidos, que la misma televisión que se ha fortalecido, al contrario, teniendo más contenido, porque si una persona, por decir algo, tiene una influencia, porque no sé aquí, trae cantidad de seguidores, pues televisión o radio, por el mismo contenido que me dejaron, tienen igual o más cantidad de seguidores. O sea, le das las alternativas, lo multicanal, la plataforma, y pues eso es lo que, lo que hace más interesante todavía el medio. El que se le llame radio y televisión, a lo mejor es otra cosa, porque ahora podríamos decir que es un medio generador de contenidos multimedia, podría ser de esa manera. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Sí, exacto, porque incluso alguna televisora por ahí platicaba, Canal 11, que incluso ya no es Canal 11, sino es Hora 11, porque ponía 11 TV, es el 11 porque ahora ya se diversifica, pues como tú dices, en las redes, en Internet, en YouTube y demás, y pues ya, ¿no? Hay público para todo. Pero, por ejemplo, antes teníamos, pues como dicen, dos canales, ¿no? Y eso no nos aburríamos, ahora tienen dos canales y tienen televisión abierta y tienen sistemas de televisión de paga y tienen Netflix, Blim y demás y tienen aparte sus celulares y sus juegos y sus consolas y sus sataris y todavía dicen, estoy aburrido y no sé qué hacer. Sí, tienes razón y por eso uno busca, incluso en redes sociales, aparte del medio, busca en redes sociales páginas o personas que sean especializadas, creo yo que hay, que sean especializadas, que busquen dar un contenido diferente a lo que normalmente tenemos, que sean personas dedicadas exclusivamente a su página, como hay, por ejemplo, aquí en Hermosillo, en Sonora, hay un amigo que es una persona que se dedica totalmente, aparte de la investigación, pero es una persona, por ejemplo, es un agente de seguridad estatal y esta persona se dedicó a hacer una página de Facebook que tiene muchos ayudores y que es muy replicada y que es muy seguida y que es muy interactuada, se llama Hermosillo a través del tiempo, entonces es una persona que por hobby empezó a investigar, a buscar todos los acontecimientos a lo largo de la historia que ha pasado en nuestra ciudad, rescatando archivos fotográficos o de gente, a mí las que comparten y de repente, pues todo el mundo quiere, añora y nos damos cuenta que añoran las buenas anécdotas, las buenas fotos, los buenos momentos que en su momento la Hermosillo vivió como ciudad y por eso me llama mucho la atención por ejemplo tu cuenta de crónicas de banqueta porque empiezas a conocer una ciudad que desde que llegas te apasiona, a mí me tocó estar en, no precisamente en la Ciudad de México pero sí estudiar un tiempo estaba yo en el Estado de México en lo que es Valle Dorado, Los Pirules, ahí en esa área de Tlanepan, el Norte, en el Rincón del Valle por ahí en Pirules, en Arboleras y me tocó trabajar, estudiar en una escuela que era el Cebatí 50 de Tequestinahue que estaba de México en el Estado de México y estaba Vallejo y Gustavo Vaz por ahí y bueno, entonces yo trabajaba en una paletería en las mañanas haciendo paletas de nieves, de esas frutas naturales en un negocio que estaba en San Mateo Tecoluapan, así se llamaba ahí, San Mateo Tecoluapan y ahí llegaban los delfines que eran la competencia de los Ruta 100, Chapultepec, Arboleras y ahí llegaban y todo y bueno, de ahí era como parte de en mis ratos libres agarrar ese delfín, ese colectivo, irme a Chapultepec y de ahí por medio del metro moverme a conocer la ciudad de los palacios. No la conocí por completo, no la conocí como hubiera querido pero conocí partes que la verdad todavía en día cada que voy quiero ir a visitarlo, quiero ir a verlo, voy, los visito y hoy en día me mueve más cuando voy a México me mueve más ir a las partes a la fritanga, a la comida tradicional porque es parte de lo que me transporte a la época en que me tocó vivir allá. Exacto. Así es y por eso uno busca como tal páginas especializadas que te brinden algo, ¿no? En este caso crónica de banqueta cuando pones tus crónicas y te dices mira qué suave dices tú mira qué interesante ya no es buscar nomás entretenimiento por entretenimiento sino un entretenimiento algo que te deje algo Exacto. un conocimiento o que te brinde un dato o una información que te enriquezca como tal y creo que tu función lo haces muy bien. Gracias, gracias Federico. Pues sí, se trata de hacer eso y de hacer como esa añoranza y recordar que dicen a veces es la frase muy trillada ¿no? de pues los tiempos pasados fueron mejores ¿no? Yo creo que cada quien en su tiempo pero 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 sí creo que los prefiero a estos tiempos modernos Sí Lejos todavía yo me acuerdo mira a tal grado a ver dime si se puede hacer ahora yo cuando me fui a la Ciudad de México me fui en autobús salí me acuerdo de acá un viaje largo de 36 horas desde la hermosidad Ciudad de México a los 100 metros que todavía está 100 metros y llegué en transportes tres estrellas de oro Sí llegué en la madrugada salí tenía yo 14 años de edad salí con mi maleta tomé un taxi hacía las buenas de afuera dije que me llevará a tal parte sin conocer yo me llevó a tal parte imagínate un chamaco de 14 años con su maleta llegando a la Ciudad de México que te lleven a a la manzana de Roma por allá etcétera allá atrás y que ahí vivo cerquita y que vivo y que llegues con la tranquilidad hoy en día no lo puedes hacer exacto que es a lo que iba oye con esa seguridad te venías y ahora que dicen que ya no pueden estar aquí a nosotros a veces nos da pues miedo si lo decimos sinceramente nos da miedo ¿no? que la gente voltea si me está siguiendo o no me está siguiendo ¿qué está haciendo? ¿no? pero si es verdad nosotros pues digo yo a la primaria iba solo a la secundaria a todos estos lados que ahora por ejemplo al hijo al sobrino al hijo de mi hermana o cualquier cosa dices no salgas espérate voy contigo ajá y antes no así era pues uno de catorce años como te digo llegar hacia allá caray pues si estaba complicado si era difícil si era incluso el caminar por ahí mismo por esa área de la escuela incluso porque no tenía ni para el camión iba caminando desde Teques hasta Valle Dorado que es bastante sí está retirado hasta retirado pues imagínate entonces no había no había sensación ni certeza de que te fuera a pasar algo malo era difícil ya hoy en día estamos hablando de que te gustan 40 años y ha cambiado mucho abismalmente mucho sí sí la verdad que la verdad que sí pero qué bueno qué bueno de todos los que conoces por aquí y aparte pues también yo creo que la fritanga y esto es diferente verdad porque allá decimos sonora sonora y pues es este los cortes la carne pero aquí pues siempre es la gordita la cazadilla que vas a otro lado y pues uno como chilango dice sí la ando uno buscando incluso aquí como anécdota aquí en Hermosillo justo donde se encuentra la base de la Fuerza Aérea Mexicana junto al Aeropuerto Internacional General de Hacer Pesca y aquí en la ciudad de Hermosillo hay una base de la Fuerza Aérea y por fuera rumbo al aeropuerto se puso una persona que creo que es esposo familiar de alguno de los de los de la Fuerza Aérea y puso su puestecito así como lo ves allá de gorditas y de quesadillas entonces esto pues ahí empezó hoy en día todos los días está allí estar lleno incluso la gente de Hermosillo que jamás había probado ese tipo de comidas o de fritanga lo está yendo a consumir ya sabía de diferencial que una gordita es aquella la que le pone chicharrón le pone churriza la tienes que abrir le tienes que poner su cebollita blanca su quesito su salsita verdor o el guarachito nada más con frijolito y su salsa de color y queso con las quesadillas bueno pues aquí ya es parte de esos negocios que se han establecido en nuestra ciudad y que está teniendo bastante éxito de repente por ahí alguien hace por ahí quesadillas tlaxcaltecas pero igual se la lleva lleno y no son muchos son varias de oportunidad que explotan ese sabor ese que queda paladar que de repente queremos sentir diferente a la carne asada al pozole a lo que normalmente que no es muy variado probar aquí en Sonora si exacto si si la verdad que es distinto porque y aparte vas por ejemplo en Hidalgo en Pachuca que también hacen estas quesadillas pero ya les llaman este tacos pastes y los pastes pero también es diferente y dices bueno denme de esos este tacos que hace porque si son son este allá hay unos como guarachitos también en el tulancingo pero les ponen la salsa como que los bañan sobre la salsa verde y arriba ya le ponen lechuga que eso hasta rábalo y todo es diferente pero dices bueno algo que algo que se asemeje al háganme sentir chilango ándale el año antepasado me tocó ir a estar allá el año pasado no he viajado todavía desde que pasó la pandemia no salió de la ciudad me tocó estar y a través de un canal gourmet de televisión me tocó conocer se llama el torito el torito que es un restaurante de la ciudad de méxico el torito es no el torito es no creo porque aquí el torito es este lugar donde te llevan donde te llevan si no el como se llama el torito si hay comida pero no es muy buena no déjame déjame como que como que no es mucho no cuál sería el cabrito o algo así bueno pero también es por ahí por San Jerónimo por ahí cerquita de Tipito incluso por ahí por San como se llama el rincón Taurino que tiene un chorro de fotos de estampas de artistas que han ido que fueron a comer presidentes regentes artistas Marilín Monroe Félix Cantinflas Takao Saludovsky que iban ahí después del Torear iban y llegaban ahí entonces yo lo conocía a través de la televisión y fui ahí y conocí a la persona que entrevistaron y me tomé foto ¿No es con Chucho Arroyo? No no con Arroyo no a ver lo voy a acordar lo voy a acordar pero sí es parte de lo que me se antoja si quieres ir ahora quiero ir a la casa de los guaraches creo que es un negocio de guaraches que está en Ciudad de México también y que quiero ir y así ahora que vaya pues bueno es parte de lo que me atrae mucho de la Ciudad de México no solamente la precisidad de la ciudad como tal sino también su alimento su gastronomía sí cada lugar eso sí es pues lo bonito porque también allá sonora pues yo creo que también es muy muy rico estas tortillas sobaqueras sí que le llaman tortillas sobaqueras y aquí ya se enojan porque dices tortillas sobaqueras son tortillas de agua y tortillas sobaqueras se las nilgan o se lo ponen así que una vez vino Raúl Velasco ajá exacto México me hace el encuentro y que el ay que como que el soba exacto pero en realidad son tortillas de harina ajá y harina grande y ya así exacto en estos programas de antaño ¿cuál recuerdas o cuál te identifica digo mencionaste por ejemplo a Jorge Saldaña pero estando los otros niños pues si era un programa que dices yo por ejemplo pues si era pues es que en la tele para empezar había una sola tele y estaba en la sala y la veías con toda la familia y pues que la manejaban a la mamá yo sí me acuerdo mucho del señor Luis Carvajo ajá que en ese tiempo estaba junto con la competencia o sea lo que era televisión en ese tiempo estaba Ricardo Rocha en vivo ajá pero yo le cambiaba mucho a Luis Carvajo antes de dormirme porque pasaban a Jennifer entonces entonces todavía hace poco me ganó la nostalgia y empecé a buscar a Jennifer a Luis Carvajo entonces yo no sabía por qué en ese tiempo me gustaba ver a Jennifer y después me di cuenta por qué me gustaba ver a Jennifer pero así era Luis Carvajo ese programa que tenían la madrugada esos programas que empezaban el viernes en la noche y terminaban el sábado en la mañana era como de fue de los precursores en hacer ese tipo de programas nocturnos del viernes para amanecer sábado y aquí por ejemplo me pasaban en Canal 11 y si era el atractivo de estas de la programación exacto exacto porque aparte también era cultural él era un señor culto completamente y ahora en las redes por ejemplo me he encontrado a su hijo Luis Carvajo que está a ese sí no lo conozco que está en Azteca pero Estados Unidos ya Azteca Estados Unidos no me ha tocado verlo no sabía que tenía un hijo que ya estaba dedicado a los medios y que hacía lo mismo pero parecido a su padre y pues bueno habría que buscarlo a ver qué aporta sí exacto sí exacto y pues era buenísimo y después también en estos mismos canales pues está versión de Benny Hill por ejemplo que también era con otro atractivo sí totalmente sí 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 las latitas de Purcell ay fíjate que ese yo me acuerdo mucho no sé por qué de Nogales Sonora de las gatitas de Purcell porque en mi casa nunca tuvimos sistema de servicio de paga de cable en ese tiempo cablevisión en aquellos años no sé qué y entonces una vez fui con mi hermano Mario fuimos a Nogales me tocó ir a Nogales Sonora la frontera y en la casa donde llegamos amigo de mi hermano pues tiene una en la cama donde el cuarto donde nos tocó tenían su televisión y tenían cable y fue donde vi por primera vez las gatitas de Purcell y estaba yo así como que nervioso viendo cómo es posible que en la televisión apareciera ese señor con aquellas modelos y preciosidades argentinas que en paños menores decían era lo más este atrevido atrevido que en ese tiempo pasaba en televisión y era señal de cable y entonces dije algún día voy a tener cable ¿no? y horario nocturno sí horario nocturno no era ni de madrugada era horario nocturno así era pero bueno esos son los años que han pasado y eso también ahora ha hecho que por ejemplo pues es que cambia ¿no? por ejemplo también las telenovelas antes era otro tipo de lo que te interesaba la trama escritoras pues del nivel de 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 corintellado o de personajes que en realidad hacían novelas hacían novelas hacerlo novelas ¿no? y ahora es otro tipo de cosas y ahora es este pues el que no está en la cama pues este no vende y no se ve y entonces para la otra yo en la cama pero destapados y para la otra o sea como que cada cosa le va subiendo para llegar a que a las cuatro de la tarde sin más ni más pues te enseñen ya cualquier tipo de cosas pues es parte también de la libertad a la cual nos hemos ido adaptando o hemos ido normalizando también también depende mucho de la formación en la cual uno haya recibido o como padres hemos dado ¿no? exacto pero ya no nos espantamos ya no nos espantamos no nos espanta ni siquiera en las noticias ¿no? así es tres descabezados en Guerrero cuatro cuerpos en Morelos seis en Nuevo León o sea ya esto es como un número y ya no nos impacta antes por ejemplo la alarma nos espantaba ¿no? la alarma también entre las revistas que veía uno con el peluquero nada más en la barbería porque no te deberías a comprarla ¿no? por como la la sangre que mostraban ¿no? los cuerpos achatados y lo que quieras es cuando lo veías lo veías así como que así escondidas cuando te iban a cortar el pelo a doble raya ¿no? pero hasta y era la misma revista toda la vida pero ahí estaban exacto sí exacto ahí también con el peluquero pues aprendí a ver otro tipo de revistas ¿no? cuando ya eras grande cuando ya eras grande ya te dice mira yo tengo estas revistas a ver si te gustan no no que caray una vez me sucedió estando precisamente en la Ciudad de México bueno en la Ciudad de México me tocó ir al cine a lo que es Plaza Satélite que existe creo ¿no? Plaza Satélite frente a las torres de satélite sí esa toda esta Plaza Satélite renovado y mejorado ándale pues me tocó ir al cine iba con un amigo un hijo de la cuñada de mi esposa con la que vivía yo fuimos al cine fuimos era multicinemas muchísimas pues no era de permanencia voluntaria apenas era de los primeros que no era de permanencia voluntaria terminaba la sala y te ibas hacia el frente y salías ¿no? con la de las pantallas y entonces yo recuerdo que compramos boletos para una película y no dejaron entrar a mi amigo ¿por qué no lo dejas entrar? no pues esto es para adultos y yo para adultos a mí sí me dejaron entrar bueno pues entonces que entramos a otra sala y entramos a otra sala ahí va el Federico a la semana siguiente a la hora del cine para comprar boletos para la película de adultos y no dije yo pues como ya estoy grande bueno también a los 15 años estaba jirafón yo alto así decimos jirafón alto acá en el norte y pues bueno ya te veían de edad aunque era la misma cara de mocoso que tenía pero era el primero que me salva y me permitía entrar a las películas de adultos y que al fin de cuentas en el multicinema pues no presentaban películas tan feas como muy adultos simplemente por la violencia quizás la clasificaban como adultos o un semidesnudo por ahí sin ser explícito pero bueno así era entonces estas del llamado cine de oro pero las de fichera eran para adultos y en realidad las ves ahora y te dan risa porque dices o sea era provocativo nada más pero pues no llegaba una vez fuimos a ver una película estábamos en la preparatoria y nos fuimos al cine plane ah no cine plane o Valledrado Cinema Dorado Cinema Dorado ahí fuimos y me acuerdo que nos brincamos porque eran dos dos salas entonces no nos dejaron entrar porque éramos para adultos y como no teníamos identificación y se pusieron muy estrictos y pues vamos a entrar a la siguiente ¿qué película es? no sé una E.T. que no sé qué y era la E.T. E.T. y para saber E.T. sin querer que no estábamos viendo un hito que en ese momento después con el paso del tiempo se convertía era un hito pero nosotros la vimos porque no dejaban entrar la película de adultos sí así fue por equivocación vimos este sí pero fíjate también en ese tipo de cines cuando había doble sala era como nos ponían en una de adultos y en la otra no entonces así como que bueno para que no se vaya la gente que los niños se metan acá y los papás se vayan al otro lado aparte no sé si todavía pero había una división no estaba separada la sala pero había una división una media barda en la cual no podía despascarte pero bueno así era en aquel tiempo y nos tocó ir a un cine donde incluso nos dieron un palo para las ratas antes de creo que el cine hay un plan de páncreas donde nos tocó un palo para las ratas del cine en todas partes todo incluido todo incluido el cine y hasta el cine ha cambiado porque ahora son estas cadenas de cine Cinépolis Cinemax no sé allá que haya pero en lo que era un cine grandísimo por ejemplo allá en Satélite que era grande grande pues ahora lo dividen y son como ocho salas de 50 agentes cada una y ahora ves así las películas y pues ya también es hasta diferente donde el paquete de palomitas te cuesta más que el boleto de la película de hecho ese es el negocio el negocio es la dulcería no es tanto la sala a fin de cuentas el negocio es lo que deja las super dulcerías que se anuncian y ya sin necesidad de anunciarte pues ya sabes que si vas a ir al cine no vas a gastar en la entrada vas a gastar en los dulces en el dulce y en la estacionada en el estacionamiento que también es carísimo va a la hora si si es por el paso del tiempo han pasado los tiempos han pasado los gustos han pasado las formas de ver las películas han cambiado evolucionado y con pues ahí irnos adaptando así como igual lo hacemos en los medios en el caso de radio y televisión que somos multiplataforma que con la aplicación igual nos puedes poder escuchar pues igual la diversión de entretenimiento se ha multiplicado se ha diversificado y como te digo hay que buscar contenidos buenos contenidos que nos dejen contenidos que nos ayuden a conocer un poquito también nuestro pasado de donde venimos y por qué estamos de donde por qué somos así y creo yo que que eso así no no creo que muera nunca ir cambiando en diferentes canales diferentes lo que se invente más adelante pero siempre va a prevalecer el deseo de buscar cosas que nos entretengan que nos instruyan y que nos den conocimiento claro claro y que ojalá lleguemos a esas nuevas generaciones que también les guste que no se vayan por el lado superficial y que por encima nada más lo vean sino que también ojalá puedan puedan pues que les guste este tipo de de cosas y todo ha cambiado como dices pero pues vamos a a seguir yo te agradezco el tiempo Federico muchas gracias por por hacer este tipo de de participaciones porque me gusta también a veces nada más hablas de lo de lo local pero en otros lados también tienen su historia y también es muy padre conocer pues lugares que debe de haber ahí en en Sonora este también pues que evoquen esos esos recuerdos sí de hecho yo cuando incluso platicábamos no y bueno y qué les voy a aportar si si el Banquete Ciudad de México es algo rico en historia viendo a las personas que han estado aquí en la participación de una entrevista contigo y dices tú caray pues qué puedo aportar yo y bueno en este caso me doy cuenta que es una plática muy agradable y la cual qué bueno que pude aportar un granito de lo que hacemos de lo que vivimos de lo que diariamente realizamos por acá en nuestra ciudad capital de Hermosillo Sonora que no es muy grande pero bueno con la satisfacción de que podemos también interesar a las personas Ciudad de México y de cualquier parte para que se interesen también por por visitarnos por conocernos por verdad por compartir con las ganas de compartir con gente de fuera somos muy amigueros nosotros somos muy amigueros y creo yo que nunca todavía no conozco ninguna persona que venga del sur a acá a nuestro estado que les hayamos tratado más creo que hasta eso somos muy amigueros que bueno quedar bien queremos quedar siempre bien claro por lo menos yo conozco sí y que te conozcan un poco más Federico que ojalá te vean en redes y demás y vean esta parte de verdad porque a veces bueno dices yo cuando te vi con este personaje y contando chistes y demás pues también también es este agradable para que conozcamos a todos y todos tenemos estas facetas ¿no? más o menos ahí vamos este tenemos estas facetas queremos explotar pero cuando se da la oportunidad hay que hacerlo y creo que a mí se me ha presentado la oportunidad gracias a muchas de las empresas donde he trabajado donde estoy todavía hoy en día porque me han dado la facilidad y la oportunidad de estar todavía vigente claro que el estar vigente hoy en día significa para estar vigente hoy en día hay que estar reinventándose iniciando diariamente y yo procuro iniciar todos los días como si fuera el primer día como si me fuera ahora sí que a buscar de mantenerme en el trabajo porque es lo que me mantiene vivo lo que me mantiene con ganas de seguir adelante en esta profesión muy bonita que me ha dado durante 35 años claro claro y pues vamos a seguir porque de eso también trata la vida ¿no? el ser vigente día con día sí así es muchísimas gracias Federico no te agradezco mucho el tiempo y muchas gracias y a toda la gente de Crónicas de Banqueta muchas gracias y acá estamos en Hermosillo y en las redes sociales estamos en Twitter como Federico Yang en Facebook bueno ya ya me he tomado la página ahora se llama creo que el Fede Federico Yang Castro o Juan F. Yang Castro en Facebook y en Instagram por ahí Federico Yang Castro pero en fin ahí andamos haciendo la luchita y consumiendo contenido divertido y entretenido claro que sí gracias te agradezco y les agradezco el tiempo a todos de estarnos pues viendo y oyendo en Crónicas de Banqueta presenta y nos vemos el próximo jueves con un invitado más gracias Federico gracias Arturo hasta luego